En este mes ya nos ha llegado hace una semana la vacuna de la polio inyectable. Nosotros tenemos en este año que ha variado el calendario de vacunación contra la poliomielitis. Anteriormente estábamos vacunando la vacuna contra la polio vía oral, pero ahora la vacuna se ha incrementado a cinco dosis. Las primeras dos dosis son inyectable y las tres restantes son vía oral. Ahorita tenemos una cantidad de 200 dosis para este mes. Informar a la población de que nos ha llegado también la vacuna contra la sarampión rubiola y también tenemos la vacuna contra la fiebre amarilla, tenemos la vacuna contra la neumonía, el neumococo, la vacuna contra la influenza pediátrica para niños de siete meses y a partir de los dos años, hasta los 64 años, tenemos la vacuna contra la influenza estacional, pero para personas en riesgo. Tenemos la vacuna para adultos mayores de 65 años, para gestantes a partir del cuarto mes de embarazo y para todas las madres que no hayan recibido la vacuna durante su momento de gestación, que tengan niños menores de seis meses. Invitar a todos los padres, puedan aquí al Hospital de Huaycán. Nosotros atendemos de lunes a sábado de siete de la mañana a siete de la noche. Lo que lo haríamos es que traigan sus tarjetas de vacunación y que el niño esté sanito para poder vacunarlo.